Música Madre mía señores, bienvenidos hoy al mapa 66, un mapa con nombre de grano, cístula A vero, pero dejas de pillarte Joder, no sé que coño pasa, tío A ver, a ver hombre Gracias No entiendo que pasa, tío Debe estar algún programa escribiendo a nombre o algo Vale, no lo entiendo No, la verdad que no Voy a reiniciarlo con el PC Pero bueno, aquí estamos señores De hecho me hace gracia porque estoy grabando Formula 1 2015 Que es más potente que este Y este ahora da fallos I don't know Es que no tiene puto sentido los grabadores Vale, cuatro Vale, buena Ok, vamos allá Vale, vamos a ir al otro lado Ah, este nivel ya me acuerdo, tío Este estaba muy bien Pero este no lo puedo incluir en la sección de dando paseos nocturnos Porque es un mapa de día Porque es un mapa de día Es un mapa diurno Hostia, lo maté del de abajo Puto amo, eh Mira, mira, mira Oh, mierda Aquí, cuidado Que aquí empiezan a aparecer a lo loco Mira, aquí tengo que hacer así Oh Espera, voy a hacer una cosa No abre más No viene más No No Vale Uy, madre mía Joder Tío Increíble Yo pillo todo lo que vea Todo lo que vea Lo que conozca Oh, cabrón Pero bueno No Ahora, ahora ya Esto, esto Este camino No es Seguramente no es lo habitual A ver Buah Eh Bueno, ya estamos Allí hay enemigos Vale Vale, se puede entrar ya Ok Vale, pero esto hay que bajarla También Hay que haber algo Para bajar eso Lo de fístula Vaya nombre Fístula 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 Trucutrusca La trucutrusca La auténtica trucutrusca No ves Y ahora no da fallos Es el pinche El pinche juego Que tiene un motor gráfico Bastante rebelde Tiene que haber algo Por aquí Ay, a ver Espera Bueno Estoy grabando esto A las doce y media De la mañana Antes de irme A la casa De unos amigos Y bueno Volvemos a los viejos tiempos Grabando Doom No, pues no hay nada Claro Supuestamente tendría que pillar La llave amarilla Y luego de la llave amarela La llave amarala Abrir esto Y pillarla al azul Pero la cosa es ¿Cómo pillo la llave amarilla? Buena pregunta ¿Verdad? Sí Sería una buena Tener una respuesta Sería lo ideal La llave amarilla Amarela Amarela A ver Espera Eh, ya lo vi Vale, ya sé lo que hay que hacer Sube Sube Por aquí ¿Os fijáis? Vale, hay que ir por aquí Al... Y Pillar esto Kulikua Kulikua Au Hijo de verga Vale Ahora tenemos esto Vale, y ahora vamos por aquí No viene ninguno más, ¿no? Solo jodería, ¿no? Ya creo que maté a todos Clip Tengo mil clips Eh... Ah, mira Quieto Sube por allá Hay algo por aquí ¡No! A ver, por Dios Deja de bajarte Perra Ah, mira Chao ¿Hay algo por aquí? ¿Tengo un secreto o algo? No, no No, no hay nada Bah Engañado Engañado Fui engañado Fui engañado Fui engañado Por el propio juego Eh... Sí, la verdad es que sí Debo decirlo Sí Fui engañado Por el propio juego Increíble Vale, pues vamos a ir para allá Tenemos que ir a la zona De las puertas amarillas Amarillas Anaranjadas Bueno, amarillas Ocre Amarillo ocre Es por aquí Ahora tenemos que abrir esto Y vamos para allá Fíjate Vale Oh, mira Hay gente ahí Bueno Había gente ahí Sí, había 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 gente ahí Había, había Eh... Vale ¿Y ahora qué? Tengo todas las llaves Tengo la llave roja Sí, mira que se pilló aquí Hay aquí llaves Hay aquí de todo Pero a dónde se va la llave roja No me acuerdo Ah Sí, sí me acuerdo Para abajo Y... Creo que se pilla Creo, creo que sé dónde es Y si no, pues... Pues lo improvisamos Que también está La llave roja Vale Voy a comprobar si hay algo por aquí dentro Me da que pueda haber algo Sí, en alguna de estas Ventanas Suele haber secretos No No Bueno, la verdad es que me veo como una bailarina por los juegos estos Sí, la verdad es que sí Vale Llave roja Tiene que estar por arriba A narices ¿O por aquí? Ah, y por aquí Coño, ya me acuerdo Siempre, sí Soy gilimemo Estaba en la salida ya Sí, estaba aquí Y... Acabado Por nada, chicos Fístula Geryon Vaya nombre, este tío Oh, el de la sangre No me gusta nada Este nivel es un poco... Es nocturno Lo bueno que tiene es que es nocturno Fijaos Es nocturno Pero bueno Sí, mapa 67 Así que nada, colegas Gracias a todos por ver el vídeo Y gracias a todos por comentar si comentáis Y nada, nos vemos en el siguiente Un abrazo enorme a todos Chao, chao Chao